Ven bailarina sexual, métete en mi deseo Mueve tu cintura, siembra en el eje de mi brújula Todo hacia el norte, te voy llevando Atada a mis brazos, desnudando tus pasiones Ven sensual bailarina, todo hacia el sur Me vas llevando, haciéndome girar Sobre tu espalda, te estás riendo Mientras te acomodo, y te tomo por atrás Por atrás, y te hago girar Contra mi espada Ven sensual bailarina Todo hacia el este Allí te encuentro, desnuda a la orilla del mar Y te hago el amor Mientras revienta El oleaje de aguaje En tu piel de cigarra Ardiente Te hago girar Contra mi espalda Y te tomo por atrás Contra mi espalda Y te haga que rasga tus entrañas Con delicias de placer Con delicias de placer En éxtasis Pides que todo te lo dé Y así danzas en dichas En saltada en mi divinidad Ritmo endiablado Cambor de selva Salvaje al arido de tu agua En tu jungla de orgasmos ¡Ay, bailarina! ¡Ay, bailarina! ¡Ay, bailarina! ¡Ay, bailarina! Métete en mis deseos Mueve tu cintura ¡Ay, bailarina! ¡Ay, bailarina! ¡Ay, bailarina! Todo hacia el norte Me voy llevando Atada a mis brazos ardientes Desnudando tus pasiones Haciéndote delirar Haciéndote suplicar Haciéndote delirar La vida en mis deseos Haciéndote delirar ... ... ... Gracias por ver el video.